Cuando yo inicio esto, fue porque el Espíritu Santo me dijo, Elisa, aquí hay una juventud que se está perdiendo. Patora, ¿cómo usted, siendo una patora, en esa dimensión, se mide de caperucita y usted se subió en una mata? Usted se subió en una mata. Sí, yo me subí en una mata y casi me caigo. ¿Cuál fue el mensaje que usted dio en ese video? Y es otra cosa, a usted le acusan mucho, a usted le acusan mucho de ser motivadora. Usted hace malas interpretaciones del texto bíblico. Ok, es que eso depende del modo que tú lo cojas, porque a veces los teólogos quieren irse más allá de lo que Dios ha dicho o de lo que Dios quiere hacer. O sea, dice que en el cielo habrá sorpresas. O sea, hoy en día yo le digo a esas personas que se levanten que le oren a Dios. Si ellos no entienden lo que yo estoy haciendo, que le oren a Dios porque él fue quien me llamó. O sea, cada quien tiene su forma según su diseño. Pero las personas que critican, las personas que están trabajando, que se cuide, que se cuide, que se cuide, le digo. Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta. Hoy con nosotros, señores, una pastora que ha... que ha revolucionado. Las redes sociales. Hemos visto poco a pocas pastoras femeninas, ¿verdad? Hembras, para valga la redundancia. Haciendo el tipo de contenido que ella hace en las redes sociales. Y nos alegra mucho saber que hay mujeres que tienen la iniciativa de llevar la palabra del Señor de una forma diferente. Con nosotros, la pastora Elisa Patiño. ¡Qué aplauso! Bendiciones, pastora. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? Gracias. Muchas bendiciones, ministro del Señor. Me siento muy honrada de estar en este espacio picante pero edificante. Así es. De verdad, toda la gloria a nuestro Dios. De verdad que sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pastora, ¿usted es pastora, tiene su congregación, lidera o es pastora asociada en algún lugar? Cuéntenos. Claro que sí. Actualmente me congrego pero sí tengo una iglesia dentro de la cárcel de la Victoria. Ok. Y ahí tenemos una iglesia que por la gracia de Dios tiene 18 años dentro de la Victoria. Ok, ok. ¿Y qué tiempo más o menos te tiene pastoreando allá en esa iglesia? En la Victoria, bueno, 18 años ya tenemos que levantamos la iglesia. Y desde afuera, yo la patrocino, soy su pastora oficial, pero dentro hay una persona que está dentro que pastorea directamente. Ok, ok. Y más o menos, ¿usted nació en el Evangelio? ¿Tiene tiempo siendo cristiana? Bueno, no, no, no. Yo no nací en el Evangelio. Ok, ok. Realmente, antes, la Elisa Patiño antes de ser cristiana era bailarina. ¿Bailarina? Yo era bailarina en un programa muy reconocido acá en República Dominicana, en Color Visión. y de ahí recibo el llamado de Dios y Dios hizo una transformación en mi vida muy grande. ¿Podemos saber más o menos cómo fue el contexto en el cual usted recibe al Señor? Claro que sí, claro que sí. Yo te digo la verdad, yo era bailarina, como te digo, en ese canal muy reconocido acá en República Dominicana y siendo una joven estaba llena de vanidad. Yo me creía la última Coca-Cola del desierto. Yo pensaba que estaba acabando y era con mi vida. Pero a pesar de que estaba en esos medios, porque siempre me han gustado los medios, yo sentía un vacío dentro de mí. Yo sentía un vacío muy grande dentro de mí, como que Dios quería hacer algo en mí. Y específicamente un pastor que antes también cantaba y yo bailaba en un grupo que él tenía de reggaetón, él se convierte. Entonces, cuando él se convierte, él me habla de Cristo. Y yo le digo, no me hable de los cristianos, porque los cristianos son locos. Exacto. Esa era mi expresión. Los cristianos son locos, porque yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Y de verdad, para mí, lo mejor que me ha pasado es ser cristiana. Entonces, el Señor empezó a visitarme y en una ocasión, Él me invitó a un culto que tenía en su casa. Y recuerdo que cuando estamos ahí en su casa, yo sentí que alguien me empujó. Y yo caí al piso y yo solamente de mi boca salieron unas palabras que no sé cómo salieron. Y yo decía, Señor, límpiame con tu sangre, lávame, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando me paré, le pregunté a ellos, ¿quién me empujó? ¿Ustedes me empujaron? No, nadie te ha tocado. Fue un toque del Espíritu Santo. Ok, ok. Tremendo, ¿no? Tremendo eso. Pastora, ¿hace qué tiempo, más o menos, usted, porque estamos viendo un, usted sabe que hay una nueva, hay algo nuevo que está haciendo Instagram. Nuevo porque se puede decir que todavía es nuevo. Este tema de los Reels. Los Reels le han abierto la puerta a que podamos descubrir nuevos talentos, ¿verdad?, dentro de nuestra comunidad de fe. Hay muchas jóvenes que a través del cántico, pues, están impactando fuertemente las redes sociales. Otros jóvenes a través de un estilo diferente de llevar el mensaje lo están haciendo. Y usted se ha destacado mucho por una forma particular de llevar el mensaje usando los Reels. ¿En qué momento usted decide comenzar con eso? Bueno, realmente te cuento que yo nunca me imaginé que yo iba a estar involucrada, de verdad, haciendo esa nueva tendencia tecnológica. Pero, de verdad, yo entiendo que el diseñador, quien nos diseñó, nos dio la estrategia y la dirección para nosotros cumplir nuestra asignación aquí en la tierra. Cuando yo inicio esto fue porque el Espíritu Santo me dijo, Elisa, aquí hay una juventud que se está perdiendo. Aquí hay una juventud que está aburrida de ver a alguien con un micrófono. Hay una juventud que tú tienes que llegarle de otra manera. Y cuando específicamente inicio, mis niñas, de verdad, me dijeron, Mami, de verdad, no me gusta. Me decían, Mami, yo no sé si llorar o reír con esos videos. ¿Su propia hija no le gustaban el contenido que usted estaba haciendo? No, no le gustaban. Incluso hubo una, no sé si tú viste, que yo me subí a un árbol. Ajá, esa es. Vamos, vamos, vamos. Eso la vamos a comentar más para adelante. Entonces, de verdad, ella me decía, Mami, es que esa no eres tú. El perfil que Dios te ha dado, el nivel donde tú estás, no es para que tú estés haciendo eso. Y yo le decía, Mami, lo que tú no entiendes ahora, tú lo vas a entender después. Tú sabes que Gigi Ávila es un patriarca, de verdad que, de verdad, Dios lo usó en su tiempo. Y cuando inició la televisión, él decía que esto era un cajón del diablo. Pero luego, él, Dios lo usaba para llevar la palabra a través de la televisión. O sea, tú hablas de lo que tú no desconoces, pero el que tiene la asignación y tiene el peso, y es direccionado por Dios, es que sabe lo que está haciendo bien en cualquier momento. Así es, así es. Antes de entrar a la parte de... De picante. Sí. No, ya vamos a entrar en lo picante. Viene pregunta picante, pastora. Ustedes saben que en este tiempo se predica mucho la desaprobación. Lo que le llama la atención a los criterios, lamentablemente, es lo que ellos desaprueban. Exacto. Entonces, en este tiempo estamos viendo un comportamiento un poquito extraño, y es que la gente solamente le hace caso a lo que desaprueba. Exacto. Eso trajo como consecuencia que personas que se dedican a desaprobar se hagan virales. ¿Usted sabe de lo que le estoy hablando? Claro que sí, perfectamente. Entonces, hay personas que han recibido fuertes críticas por el tema de la apariencia, del maquillaje, de cómo se hace en el pelo, de que si se ponen sus puñitas en la cara, sus cuestiones. Ay Dios mío, si tienen su dinero, se lo pueden hacer. ¿Qué usted opina de eso? A usted le han atacado fuertemente por usar maquillaje. Claro, bastante. Realmente Dios ha ido transformando mi vida, y de verdad, hay dos clases de críticas. Está la crítica constructiva y destructiva. Tú decides a qué tú le haces caso. Por ejemplo, a veces yo me tomo mi tiempo de ver algunos comentarios, y muchos son un poquito fuertes. Por ejemplo, hay personas que me comentan, y tienen que hablar tan duro. Dios como quiera, que se yo qué, Dios hablaba al paso. Entonces, ya ahí yo dije, espérate, esta crítica me puede ayudar a yo a hacer lo mejor. Ya yo estoy tratando de bajar un poquito el tono. Pero después yo escucho a alguien que también le escribe y le dice, es que los dominicanos, los dominicanos hablan así. Entonces, yo he aprendido a saber a qué yo le doy entrada a mi vida. O sea, las críticas a mí no me van a detener, porque yo sé hacia dónde yo voy. Yo sé qué Dios está haciendo en mi vida, y yo sé qué está haciendo la palabra de Dios, el efecto que está haciendo a esta generación que se levanta. Hay mucha gente que la critica. Bastante. Normalmente las críticas son como una forma de, es una forma mediocre de aprobar lo que uno hace. Exacto. Los mediocres siempre van a criticar el asunto. Ok, pastora. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, que atacan fuertemente a predicadoras como Yesenia Ten, que le atacan fuertemente por cómo se ve, por cómo se maquilla, que si se ha hecho algún tipo de cirugía, cualquier cosa. Exacto. ¿Cuál es su reacción cuando usted ve usted como mujer real? Bueno, realmente para mí las críticas no son de Dios. Tú tienes que saber muy bien cuando tú hablas de un siervo de Dios, porque tú puedes entrar en un pecado. Y las personas que hablan mal de otros cristianos o personas que están pagando un precio deben de manejarse mejor. Deben de manejarse mejor. Si ellos están escuchando este video, que sepan que tienen que manejarse mejor, porque pueden caer en pecado. Ay, ay, ay. Dios mío. Entonces, por ejemplo, si me hablan de mi pastora Yesenia Ten, que para mí después de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido a través de ella, porque ha sido una maestra, una mujer que pasa horas enteras ayunando y orando y buscando dirección de Dios. Y tú me vienes a decir que quizás ella hizo tal o tal cosa. Si ella se hizo algo y Dios le dio la bendición de tener el dinero, de ella hacerse algo, el mismo Dios que la llamó es el que tiene la legalidad de corregirla y decirle, mi hija, no hagas esto o no hagas aquello. O sea, el hombre no puede aprobar en tu vida o desaprobar, sino Dios. Bien, bien. Pastora, ya entrando un poquito ya, ¿verdad?, en el tema de los videos, de los Reels. Hay dos videos que han llamado mucho la atención. Suéltalo. El primero de ellos es el de Caperucita Roja. Pastora, ¿cómo usted, siendo una pastora, en esa dimensión, se evite de que de Caperucita y explíquenos, ¿de dónde le subiste esa idea de usted? De verdad, yo te digo la verdad, hay cosas que surgen en mi vida que yo digo, Dios mío, ¿de verdad tú quieres que yo haga eso? Bueno, yo tenía ese vestido nuevo que me lo regaló mi esposo y quise ponerme el vestido y cuando veo este vestido digo yo, pero parece el de Caperucita Roja. Entonces, de ahí me surgió la idea de que la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo quiero llegarle a esos jóvenes, como te dije al inicio, que están aburridos de ver un predicador con un micrófono, con una corbata, sino esos jóvenes que lo que están es mirando los videos que salen, ahí mismo, frequecitos y cosas que le llamen la atención. Yo traté de llamar la atención de una generación, pero sin embargo, muchas personas ahí me comentaron, amén, gloria a Dios, ore por mí, pastor. O sea, la palabra está llegando. Muchas personas quizás dirán, ella es lo que se está volviendo loca, pero es que yo me cansé de lo mismo. Yo me cansé de vivir un evangelio mediocre. Yo me cansé de vivir un evangelio como para lo que dirán de mí. O sea, yo quiero vivir para el Señor y deleitar al Señor con lo que yo hago, con mi trabajo, independientemente de lo que digan los demás. Claro. Pastor, en ese video usted habla de algo que, en ese video y en otros videos que usted ha hecho, usted habla de algo que muchos estudiosos bíblicos que están en las redes sociales y personas que también crean algún tipo de contenido en las redes han atacado fuertemente. Porque usted dice, se acabó el tiempo de Caperucita y el tiempo y el tiempo y el tiempo. Entonces, usted ha hecho también varios videos donde usted habla del tiempo, que este es tu tiempo, que aquello, que lo otro. ¿Cuál es el fundamento bíblico que usted entiende para decirle a la gente que este es su tiempo? Bueno, Ecclesiastes habla de que todo tiene su tiempo. Pero a pesar del texto bíblico, yo me quiero ir más allá. Cuando tú tienes un terreno y tú siembras varias semillas, todas nacen, todas crecen, solamente una parte. Eso pasa con la palabra de Dios. Dios da la palabra a través del profeta, pero la persona que está lista para recibir esa palabra, porque cuando tú vas a la iglesia, todos reciben el mensaje, pero no a todos Dios le habla. O sea, cada persona sabe si Dios le está hablando a través de esa palabra. yo cumplo con desatar la palabra que Dios me da. Ahora, Dios se encarga de que la palabra llegue a donde está la necesidad. De eso se encarga el Señor. Porque a veces los teólogos quieren irse más allá de lo que Dios ha dicho. O de lo que Dios quiere hacer. O sea, dice que en el cielo habrá sorpresas. O sea, Dios tiene una manera diferente porque el mismo Dios que del polvo hizo, formó una mujer, es el mismo Dios que sanó a diez leprosos y le dijo, camina. Y a él lo acusaban muchísimo. A él le decían que cómo él hacía sanidades sin guardar el sábado. O sea, los fariseos y los escribas siempre están tratando de desenfocar al que está haciendo el trabajo de Dios. Y hay un texto bíblico que a mí me gusta bastante que es en Neemías. Realmente Neemías trataron de desenfocarlo. Neemías 6.3 dice, y les envié mensajeros diciendo, yo estoy haciendo una obra muy importante y no puedo descender porque si desciendo, la obra de Dios se paraliza. Mientras Neemías estaba siendo derrotado, se sentía derrotado y estaba triste y estaba en opresión porque su ciudad había sido derribada, nadie le enviaba mensajeros. Pero cuando él decidió levantar los muros, ahí salieron los mensajeros. Pero ¿para qué salen estos mensajeros? Para desenfocarte. Pero Neemías tenía la palabra para esas personas que se levantan. Entonces, hoy en día, yo le digo a esas personas que se levanten que le oren a Dios. Si ellos no entienden lo que yo estoy haciendo, que le oren a Dios porque él fue el que me llamó y a él es que yo tengo que hacerle lo que tengo que hacer. Una de las acusaciones que usted recibe comúnmente es que usted hace malas interpretaciones del texto bíblico. Ok. Es que eso depende del modo que tú lo cojas porque como te digo, la palabra de Dios es nueva y es eficaz y depende de cómo tú lo recibas porque cuando yo te hablo un ejemplo que el enemigo anda como león rugiente, yo no te estoy hablando que es un león que te va a morder. Yo te estoy haciendo un ejemplo de que él anda como león rugiente pero que es mentira, es un engañador buscando a quien devorar pero de ti depende si él te devora porque tú le das entrada a lo que tú quieras entrar. O sea, el texto bíblico según la hermenéutica y la homilética es que tú lo vas a entender pero eso depende de ti porque yo te digo la verdad todas las religiones farsas han sido por una palabra de la Biblia todo depende de la interpretación que tú le des y la revelación que Dios te dé. Exactamente. Exactamente la interpretación de la Biblia puede ser un poquito ambigua por el tema de que es un texto y cada quien la interpreta según lo que vive y según lo que está pasando en este momento. Lo que sí yo veo que la gente ataca mucho también en este tiempo es como usar un texto bíblico que directamente no tiene que ver con motivación para simplemente hablar sobre motivación y es otra cosa a usted la acusan mucho a usted la acusan mucho de ser motivadora ¿qué usted cree sobre eso? Realmente te digo algo si quizás soy motivadora gloria a Dios por eso ¿por qué? porque yo quizás en algún tiempo necesité de alguien que me motivara y quizás yo estuve en el piso porque solamente yo sé de dónde Dios me sacó y yo necesitaba de alguien que me motivara y me dijera el piso no es tu lugar yo trato es real y yo lo acepto yo trato de levantar al que está caído y decirle el piso no es tu lugar Dios te llamó y trato de que esa persona diga es verdad el piso no es mi lugar yo me voy a levantar porque yo lo que quiero es motivar a la gente a que entiendan que Dios los ama y que su nacimiento no fue casualidad claro que sí yo lo acepto eso usted acepta que usted es una predicadora motivadora claro yo motivo pero también doy la palabra de Dios por ejemplo cuando estoy en la iglesia cuando yo era presidenta de evangelismo yo hice una actividad titulada belleza con Jesús donde yo recortaba todos los tigres del barrio y arreglaba a las mujeres y esta fue esta fue una manera de yo predicarle y mientras le estaban peinando yo le daba un tratado o sea cada quien tiene su forma según su diseño pero las personas que critican las personas que están trabajando que se cuiden le digo que se cuiden porque no voy a dejar de predicar las palabras de Dios I'm sorry por lo que tú no entiendas usted cree usted cree que las personas que son muy teóricas y hablan mucho de cómo se deben de hacer las cosas normalmente no hacen nada mira a veces para usted la mayoría de las personas que critican la forma en la que usted hace contenido no hacen nada no te puedo decir que no hacen nada picante pero es picante no te puedo decir porque ahí lo estoy juzgando y el libro de romanos dice que el que come no menosprecia al que no come porque Dios lo ha recibido o sea yo no soy quien para juzgarlo pero tienen que manejarse mejor porque tu asignación no es la mía tú no puedes criticar lo que yo estoy haciendo porque tú no sabes de dónde yo vengo ni de dónde Dios me sacó entonces yo no puedo criticarte a ti pero tú tampoco puedes criticarme a mí así que manejate mejor wow ay Dios mío esto está picante señores esto está picante prodificante pastora usted se subió en una mata usted se subió en una mata yo me subí en una mata y casi me caigo cuál fue el mensaje que usted dio en ese vídeo de la mata realmente a mí me salió subirme en ese árbol porque yo pensé en saqueo había una multitud porque la multitud siempre quiere impedir que tú hagas la obra de Dios la multitud siempre te va a impedir que tú abraces tu milagro entonces qué pasa saqueo era muy pequeño entonces él dijo yo tengo que llegar al maestro espérate esta multitud esta gente que me critican esta gente que no aprueba lo que yo estoy haciendo yo tengo que llegar al maestro entonces yo lo que quise llevar el mensaje de que ellos vieran lo que hizo saqueo que se subió al árbol o sea yo quise llevar el mensaje de una forma quizá diferente porque tú sabes que a mí me gusta ser auténtica a veces hay personas que me dicen ay tú te pareces a tal persona yo digo gloria a Dios pero a mí me gusta ser auténtico con quién la comparan con quién dice que se parece con dos predicadoras que me guardo los nombres de acá de República Dominicana pero realmente no me siento mal si alguien me dice te parece somos dominicanas podemos parecernos pero yo soy auténtica sabes por qué yo soy auténtica porque yo entiendo que yo tengo un diseño único y que Dios a mí me hizo exclusiva o sea yo hago lo que Dios me manda hacer es así para ir terminando para todo este video hay una hay algo que yo no que yo entiendo claro está pero le pregunto de forma retórica esas personas que la acusan a usted nos acusan a todo lo que hacemos contenido en las redes le acusan a usted de hacer eso no di que pues llevo un mensaje usted lo que quiere es su like hay gente que la acusa y dice esa es la que está haciendo todo eso porque quiere fama quiere like quiere seguidores bueno que te digo mira realmente la fama de verdad yo a mí no me interesa mucho la fama ahora bien la fama la da Dios porque Dios le dijo a Abraham haré tu nombre famoso pero Abraham tenía que entender que es lo que iba a ser una misión y que el nombre de Dios era que iba a ser glorificado como te digo a mí no me interesan mucho los likes porque de verdad hay muchas personas que están haciendo mucho ruido Dios no está para ruido pero tampoco yo no voy y le digo mira deja de hacer ruido porque Dios que lo llamo es Dios que lo va a direccionar pero si te digo algo lo que yo hago el que me conoce y está cerca de mí sabe el grado de humildad que tengo para la gloria y honra de Dios y lo que yo hago lo hago para agradar a Dios y para que el mensaje llegue los likes se compran manito yo pudiera tener millones de seguidores yo nada más tengo que comprar los likes no me interesan los likes porque el mismo que te da un like hoy es el mismo que mañana te acusa o sea tú no tienes tú no tienes seguidores los seguidores los tiene Cristo yo lo que quiero hacer seguidores para Cristo no me interesan los likes realmente yo opino que o sea los likes no son al menos que tú lo estés comprando o al menos que tú hagas un hackeo raro o que es otra cosa patora hay de todo hay una cantidad innumerable de ministros wow todo que tienen un tro de lai pero un tro de lai de chino o sea chino no porque Juan de Montreal por ejemplo tiene mucho asiático pero es porque él le llegó exacto a esa comunidad pero hay un tro de gente que no habla chino exacto y que tiene un tro de chino y que lo siguen y un tro de gente muerta mira yo he visto likes y seguidores en muchos ministros di que que lo sigue Michael Jackson que lo sigue Mohamed Ali y di que que lo siguen esos tigres y esos tigres se murieron hace mucho ¿te entiendes? entonces lo que estoy diciendo es que hay gente que tiene seguidores falsos exacto pero la realidad de los likes que era algo que Redimido decía en estos días y yo tengo un tiempo mencionando eso es que los likes son personas exacto son una persona que la persona que esta viendo este video ahora mismo registro una visita le llaman view en youtube es una alma que esta viendo cuando una persona le da like a este contenido esta diciendo hey yo apruebo eso gloria a Dios eso me impactó eso me impactó ¿me entiendes? muy cierto el like que es la evidencia de que lo que tu hiciste impactó una vida eso es así eso es un like entonces verlo desde el punto de vista de que bueno que a mi nada más me interesan los números eso es malo claro que si eso es malo pero si Cristo nos llamó a impactar vidas y el lenguaje en el cual nosotros entendemos que estamos impactando las vidas en las redes sociales es con los likes con los views con los comentarios porque hay comentarios negativos y positivos y la mayoría de los comentarios negativos son son gente que lo que quiere llamar la atención exacto yo lo dejo yo no lo borro yo lo dejo ahí mismo entonces ese ese es el detalle lo que si yo cuestiono son esas gente que buscan seguidores falsos eso está mal que tienen un trozo de seguidores que son como le acabo de decir ahora mismo un trozo de gente muerta eso no valen porque si si Michael ya se murió el like de él no puede valer tú no estás tú no estás impactando una vida porque esa gente ya se murió en la viña del señor de verdad que hay de todo pero yo entiendo que el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te va a capacitar y te va a libertar mira el libro de Esther revela que antes de Esther ser reina ella duró seis meses dándose baños con perfumes de óleo y con aceite con aceite aromático antes de ella ser reina una preparación de doce meses entonces como yo puedo hablar mal de un pastor que quizás le ha pagado un precio al señor está trabajando para Dios ha sido procesado y libertado por el señor como yo lo voy a acusar por algo que yo no entiendo que él está haciendo bien entonces yo también entiendo por ejemplo en las redes sociales tú tienes muchísimos seguidores pero no todos se detienen a darte un like pero todo el mundo sabe lo que tú estás haciendo aunque no te den un like entonces hay personas también que no respetan tu manto no respetan lo que Dios está haciendo en ti y quizás ellos quieren hacer lo que tú estás haciendo y quizás por eso ellos no están de acuerdo a lo que tú haces claro es así es así señores la pastora Elisa Patiño se ha manifestado aquí ha dicho ustedes suélteme en banda la gente tranquila y vengo con otro más fuerte ahora ay Dios mío que es esto se va a tirar de un edificio cuando venga a ver cuando vengo con más con más fuerza porque sabes algo que he entendido que de verdad cuando estamos golpeando algo y a Dios le está agradando algo tú lo sientes tú lo sientes también por lo negativo que se te levanta pero de verdad me siento bien en estos días hice también un video con la nena y le hablaba un poquito fuerte y los jóvenes me decían ojalá que mami vea este video wow esa palabra está poderosa hay muchos padres que tratan mal a sus hijos mientras yo vea que la palabra esté llegando o sea que no voy a no le voy a bajar ni una rayita que lo sepan no le va a bajar ni un ching al mensaje I'm sorry yo sé yo sé de donde Dios me sacó así es señores esto es picante predificante del show el show más picante predificante del planeta gracias a las personas que nos apoyan por Cash App Super Chat y Paypal que nos ayudan a mantener esta plataforma sigan a La Pastora en sus redes sociales arroba pastora Elisa Patiño apareció al principio del video pero creo que no apareció correctamente va a ver que corrige eso en la edición esto es picante predificante muchas bendiciones está fuerte esta manita tu eres dolor fácil oye lo que nos da lo que nos da que nos da